Bueno, voy a hablar con unas palabras sinceras. Cuando a mi esposo, el señor Lázquez Molina, lo despidieron en el año 2012 en el colegio, en el aula máxima del turismo americano, una cosa tan apoteósica y ese amor de los estudiantes hacia él, me emocionó tanto que yo lo pensé ese día. Fueron logrados del Marco Fidel Suárez. Ahí, cómo quieren a, yo le digo a él cariñosamente a Moli, cómo quieren a Moli o cómo lo han querido en la institución. Ojalá el día que yo me retire haya algo parecido. Y sin embargo, esto ha pasado los límites de lo que sucedió ese día en el aula máxima para el hijo del colegio americano. Yo me emocioné bastante ese día del colegio americano y se lo comenté a mi esposo. Le dije, ay Moli, pero cómo te quieren a ti. Tanto fue así que él no se retiró completamente de la institución, sino que en el 2013 y en el 2014 siguió entrenando al equipo de fútbol del colegio. El viernes cuando fui a recibir la notificación, les confieso, tenía unas ganas de que estuviera y otras ganas de que no estuviera la notificación. ¿Por qué? Porque es un paso duro el de prenderte de estos estudiantes a quienes yo he querido. Y yo nunca he puesto diferencia entre un curso y otro cuando ha sido para ayudarlos, o para regañarlos, o para gritarlos, o para decirles, o un ponte, estás en pornografía. Mis amigos saben todo esto, hoy, ¿verdad? Los ochavos saben que eso, las últimas horas que siempre las calificaba yo, si era lunes, lunes santo, martes santo, miércoles, yo vivo. Exactamente. Entonces, es duro de prenderte de esas cosas, pero uno tiene que cumplir ya metas. Ya yo cumplí la meta. Me duele en el alma, les digo sinceramente, dejar a mi curso, noveno grado. Yo quería, yo quería que la señor Nadia, o la señor Brenda, o cualquiera de mis compañeras que están aquí, Jacqueline, hubiera tomado la rienda de ese curso, porque es un curso maravilloso. Es un curso que ahora mismo, mis hijos de noveno tienen los cambios propios de la juventud, como se los he dicho yo a los padres de familia. Pero, que todo hay que saberlo llevar. De todos modos, yo espero que el profesor Nelson me complazca, y ojalá que ese curso no me lo abandone, porque es un curso que necesita mucha dirección, no tanto en la parte académica, como en la parte espiritual, profesor Nelson, porque es un curso donde los estudiantes están en un cambio de 15, 16 años, y ellos necesitan mucho de nosotros para la orientación, no tanto porque lo académico se resuelve, pero lo espiritual no. Entonces, yo le agradecería al profesor Nelson de que no me abandone a los alumnos de noveno. Yo quería hacer una reunión con los padres de familia de noveno, no sé si la podría hacer más adelante en la otra semana. Vengo por aquí, hay unos padres que me han llamado por teléfono a la casa. Yo no quisiera que este semillero de noveno se desperdiciara, porque este semillero de noveno va a ser el décimo del año entrante, y la promoción del 2016, que ojalá Dios me dé vida para poderlos acompañar en la promoción de bachilleres del 2016. Pero, no les voy a decir me voy, porque verdaderamente no me voy a ir, así mi esposo me esté exigiendo, porque sí se lo estoy diciendo, me está exigiendo que yo esté bastante con él, que me levante a las 6, 7 de la mañana, porque yo les comentaba a ustedes muy confidencialmente, yo me levantaba a las 4, 4 de la mañana, yo trataba de llegar siempre temprano, pero ya los años 20, ya los 65 años 20. Entonces, espero poder recuperar esos sueños perdidos. Voy a acompañar los otros días más, no serán todos los días, pero voy a venir acá hasta que a mis hijos de noveno los encardilen. Quiero saludar muy especialmente a mis hermanos, Noemi, Roberto, Jairo, Polpa, porque han sido mis hermanos. Nadia, además de ser como una hija para mí, además, es mi comadre, yo soy la madrina del segundo hijo de Nadia, nosotros nos queremos mucho. Yo quiero a todos ellos con un verdadero sentimiento de amor, ellos siempre contarán conmigo en lo bueno, en lo malo, en los desórdenes, en las risas, y quiero que todos ustedes, todos ustedes, los alumnos, cuenten conmigo. Un cariño muy especial a la señora María, la portera, que tanto se tiene que juntar ahí en la puerta con los estudiantes, que tenga tranquilidad con ellos, a Nuri, a la señora Norbelis, a la señora Estela, al rector, por favor, les pido que ayuden al rector a sacar este colegio adelante. Este colegio puede ser a número uno en Barranquilla. Entonces, ustedes pueden dar. No les digo adiós, les digo hasta luego, porque yo tengo que venir a buscar mis cosas que están en los bloques, y tengo que también venir a ver cómo quedaron los alumnos de noveno, cómo están los de octavo. Voy a entregarles, oigan bien, once, el servicio social, el servicio social décimo. Les dejo media nota del tercer periodo, porque hasta ahí... Y...